Hola amigos, muchas felicidades por este programa Quienes son muy fáciles Que es mi dirección, fue el número 43 En la nata de esta serie ¿Cómo te sientes al iniciar esta final? Nada, que muy bien, hoy tuvimos una buena canción Hoy estuvimos trabajando mucho En la vida, tuvimos una puesta a punto Pero bueno, al final encontramos una buena puesta a punto Lo vamos a mejorar en la carrera En la carrera bastante Todos los pilotos con tres a finales Queremos ganar No va a ser fácil, pero sin embargo es mucho fuerte Un balance de todo el año Bueno, bueno, nada más Si nos hubiera gustado estar en el desafío Sabemos que mi campeón es extremadamente competitivo Hicimos lo que pudimos Tanto mi compañero, pero de Ritz como servidor Estamos muy fuerte, no se nos dieron las cosas Pero bueno, seguimos trabajando Estamos un poco lejos de la Navidad Pero aún así, ¿puedes mandar un saludo desde hoy a tu programa? Definitivamente que nosotros ponemos primero En estas piezas que vamos a hacer De Ritz como bien Unas piezas de familia, de amigos Y trucas que ya están en la música